Se acerca la cuarta entrega de los Premios Iris, organizado por AmuCine en el concepto Tropical Chic Cinema, o en Caribbean Mid Cinemas, donde estará contando 100 años de cine dominicano. Daphne Guzmán, junto al destacado estilista Radamés Espíritu, serán los presentadores de la alfombra de los Iris Dominicana Movie Awards a celebrarse el próximo domingo 14 de abril en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en Santo Domingo, República Dominicana.